Álvaro, lo mejor para este 2015. Un fuerte abrazo, mi querido Álvaro. ¿Cómo estás? Igualmente, Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Estoy a tus órdenes. Oye, Álvaro, cuéntanos cómo lees desde tu perspectiva lo que está sucediendo en estos momentos con Acción Nacional, el regreso de Zavala, algunas declaraciones que yo siento hasta muy aventadas, por ejemplo, las de Ricardo Naya diciendo vamos a regresar en 2018. Esa época electoral se entiende el tipo de declaración, pero ¿cómo lees? ¿Cómo ves lo que está pasando? El PAN sigue hundido en la crisis profunda que ha tenido aún antes de resultar derrotado en las elecciones del 2012. De hecho, lo que ocurrió con esa derrota en 2012 fue profundizar más esa crisis que tiene que ver naturalmente con la disputa por el poder interno y lo que aconteció apenas antier en la comisión permanente del Partido de Acción Nacional, que es un órgano nuevo creado a partir de la reforma de estatutos de 2013, pues lo que ocurrió fue que un grupo se impuso a otro. Y Margarita Zavala forma parte del grupo que ahora ha sido desplazado, derrotado, excluido, y en efecto Margarita Zavala está asumiendo una conducta de rebeldía, y no le queda otra, después de haber sido bateada por el grupo hegemónico en el PAN, que buscar como una última posibilidad la presidencia de ese partido que se renovará una vez que concluyan las elecciones constitucionales de este año. Hay pues en el PAN una profundización de esa crisis que se ve muy remoto que pueda ser superada. Tú decías hace unos momentos en Twitter es que a Margarita Zavala le hicieron lo que hizo en su momento el grupo de Calderón. Sí, eso es importante no perderlo de vista, Luis, y a los amigos del auditorio que seguramente se acordarán. Durante el sexenio de Felipe Calderón, él impuso por lo menos a Germán Martínez Cáceres y a César Nava en la presidencia del PAN, y de una manera muy prepotente, muy excluyente, con una lógica de facción que se prolongó durante prácticamente todo el sexenio, y esa conducta excluyente, sectaria, facciosa, pues se ha instaurado en ese partido, solo que ahora las víctimas de esa política facciosa son los Calderones, entre ellos la propia esposa de Felipe Calderón. Ahora, esto de acuerdo a tu análisis, Álvaro, podría condenar al calderonismo o a la representación directamente de Felipe Calderón, pues al destierro del PAN, por decirlo de alguna forma. Mira, hay una recomposición de los grupos al interior de este partido, específicamente en el caso de quienes eran fieles a Felipe Calderón, pues ha habido una desbandada. Muchos han dejado inclusive de militar y de participar activamente en el propio Partido de Acción Nacional, bueno, nada menos que el hermano de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala, el ex vocero del PAN, renunció a ese partido. Otros han cambiado, digamos que de grupo, voy a mencionar a uno de ellos, que es el ex vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar, que hoy está a las órdenes del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, uno de los más firmes prospectos a la candidatura presidencial del PAN. Hay una recomposición y lógicamente lo que genera esta recomposición, pues es la lógica del triunfo. Los panistas, como cualquier otro político, van por quien creen que va a ganar y como tienen aspiraciones políticas, naturalmente no les importa dejar de pertenecer a un grupo e inscribirse en el que, como ocurre hoy en el PAN, tiene mayores posibilidades de imponerse, que es el grupo que encabeza Gustavo Madero en alianza con el gobernador Rafael Moreno Valle. Hoy vemos a un PAN en la oposición, pero no sé, Álvaro, si sea un PAN similar al de la oposición, de los ochentas a la oposición férrea que hubo en algún momento frente al sistema, frente al revolucionario institucional. No me recuerdo la oposición. Nada. El PAN no es más que, como los propios muchos panistas lo han observado, una comparsa de Enrique Peña Nieto. Madero mismo es un hombre seducido por Peña y ahora en su caridad de presidente interino del PAN, Ricardo Anaya, pues no ha tenido más que posiciones tibias ante Peña y la enorme corrupción que emana de ese gobierno. Hay más bien un contubernio, un contubernio que seguramente se extenderá en la medida en la que Gustavo Madero sea no solamente diputado, sino coordinador del grupo parlamentario. ¿Los ves en la presidencia en 2018, Álvaro? En México puede pasar eso, sin duda. Es una posibilidad, pero seguramente ganará en 2018 quien tenga mayores recursos, lamentablemente. Las elecciones no son en México, para mala fortuna de los mexicanos, contiendas entre partidos. Sino entre aparatos, es decir, los partidos unidos a los gobiernos y quien tiene más recursos legales y aún ilegales, pues es el que se va a imponer. Eso lo vimos en el 2012, eso lo vimos también en el 2006. En ese sentido yo no soy optimista, pero de que puede ganar el PAN, eso puede hacer sin duda. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por tomarme la comunicación, Álvaro, y estamos en contacto, si me permites, ¿cómo te seguimos en Twitter? Álvaro, guión bajo, Delgado. Gracias, gracias Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes.